¡Sí, por fin! ¡Seremos papás! ¡Qué felicidad tan grande! ¡Por supuesto que no, Rolando! ¡Esto solo frenará mi vida! ¡Qué embarazada! ¡Ay, no! Se te acaba de arruinar la vida. Y vete olvidando de esa figura. ¡Mírame cómo estoy! ¡Estoy hecha una vaca! ¡Y todo esto es tu culpa! Ahora, escúchame bien. En cuanto esta criatura nazca, tú te vas a hacer responsable de ella. ¿Me entendiste? ¡Ahora lárgate de aquí que quiero estar sola! ¡Que no me escuchaste que te largues! ¡Vete! Y bien, amor. Salió positiva. Ana Laura, amor, te estoy hablando. Sí, positiva. ¡Sí, por fin! ¡Seremos papás! ¡Qué felicidad tan grande! ¡Tanto que lo habíamos deseado! Pero, mi amor, ¿no estás contenta? ¡Por supuesto que no, Rolando! ¡Esto solo frenará mi vida! ¡Yo aún no estoy lista para ser madre! Cuando me casé contigo, no pensé que este momento llegaría tan rápido. Pero, Ana Laura, no digas esas cosas. Te puedes arrepentir. Aparte, esto es un regalo que nos está dando la vida. Sí, Rolando, como tú digas. Voy a estar en mi habitación. ¡No me molestes! Ay, ¿qué te pasa? Te veo muy seria. Nos quedé muy preocupada. Ya cuéntanos. Sí, ¿qué te pasa? Sí, tengo algo muy importante que decirles. Estoy embarazada y todo esto es culpa del imbécil de mi marido. ¿Qué? ¿Qué embarazada? Ay, no. Se te acaba de arruinar la vida y vete olvidando de esa figura. ¿No me das caso a Jennifer? ¿O no es una bendición? Es el resultado de dos personas que se aman. Amiga, felicidades. Ay, claro que no. No es una bendición. Se va a poner como una vaca en cuanto se le empiece a notar el embarazo. No. Jennifer tiene toda la razón. Yo no sé cómo me pudo haber pasado esto. Soy un imbécil. No puedes ser lo gorda y fea que me veo. Nada me queda bien. No. No puedo creer lo feliz que está este imbécil. ¿Me hablaste, amor? No, Rolando. No te hablé. Bueno, y bien, ¿cómo está la mujer más hermosa de este mundo? Mi amor, te estoy hablando y te traje tu postre favorito. ¿Qué tienes? Que sí, ¿qué tengo, Rolando? Mírame cómo estoy. Estoy hecha una vaca. Y todo esto es tu culpa. Pero, mi amor, ¿por qué dices eso? Si yo cada día te veo más hermosa. Eres la mujer más preciosa de este mundo. Y además, este campeón va a llegar a alegrarnos nuestras vidas. Claro. Eso lo dices porque no eres tú el que tiene que soportar todos los síntomas del embarazo. Ni te miras de esta manera. Cómo deseo que esto jamás hubiera pasado. Mi amor, no digas eso. Te puedes arrepentir en un futuro. Por favor, no seas así. Es nuestro hijo. Estoy muy consciente de lo que estoy diciendo, Rolando. Pero escúchame bien. En cuanto a esta criatura nazca, tú te vas a ser responsable de ella. ¿Me entendiste? Ahora lárgate de aquí que quiero estar sola. Que no me escuchaste que te largues. Ya pensé bien las cosas de todo este tema del embarazo. Amiga, ¿sabía que ibas a recapacitar? Rolando y tú serán muy felices. Guinda, no. Ya decidí que voy a dejar a este chamaco y a Rolando en cuanto nazca. Soy muy joven aún para tener esta responsabilidad. Quiero seguir disfrutando la vida. Te felicito. Donaste la mejor decisión. En cuanto a mi chamaco, tú y yo nos iremos a recorrer el mundo como las solteras que somos. Me parece perfecto. Y no hay nada que unos arreglitos no me puedan dejar igual de bella que siempre. No puedo creer que se está hablando con tanta frialdad. Piensas dejar a Rolando. Si desde que se casaron has dado la vida por ti, te da todo. Te complace en todo. Todo lo que tú quieres. Y vaya que es mucho. Y dejar a tu hijo. Ana Laura, no tienes corazón. Espero que en un futuro no te arrepientas de esto. Ay, no le hagas caso que está loca. Mejor vamos planeando nuestro día. Pero Ana Laura, no nos puedes hacer esto. Aunque sea, dame una explicación. A ver, Rolando, ¿qué quieres que te explique? ¿Y por qué nos estás abandonando de esta manera? Ya no aguanto más esta situación, Rolando. Necesito rehacer mi vida. Conocer nuevas personas. Cambiar completamente de aires. Pero nuestro hijo acaba de nacer. Él te necesita. Necesita a su madre. Yo no soy una buena madre, Rolando. Tú serás un buen padre para él. ¿Qué pasó? Que no estabas tan emocionado porque naciera. Ahí está. Sí, Ana Laura. Pero lo que quería era una familia. Nosotros tres estar con él. No yo solo con una responsabilidad tan grande. No lo sé, Rolando. Averígualo tú solo. Yo ya tuve esa responsabilidad por nueve meses. Pero piénsalo, mujer. No puedes ser tan inconsciente. Tuve mucho tiempo para pensarlo, Rolando. Te dije perfectamente que cuando ese niño naciera te iba a tocar a ti la responsabilidad. ¿Y qué crees? Ese momento ya llegó. Yo me voy. Ah, llevo pocas cosas. Después mando por lo demás. ¿Qué? ¿Pero y qué va a pasar con nuestro matrimonio? ¿A poco estás dispuesta a echar todo a la basura? Ah, nuestro matrimonio. Qué bueno que me lo recuerdas. Ven. Lo siento mucho, Rolando. Ni tú ni ese bebé entran en mis nuevos planes. Mucha suerte con tu vida de padre soltero. Adiós. Parece mentira que ya pasaron varios meses desde que tu madre decidió abandonarnos. Sé que todavía no entiendes nada de lo que te estoy diciendo, hijo. Y agradezco por eso. Porque a pesar de todo, jamás voy a dejar que tengas una mala imagen de tu madre. Ella no es una mala mujer. Simplemente no estaba lista para afrontar esta nueva etapa. Tampoco sé cómo he podido salir adelante con tantas responsabilidades. Pero yo haré lo que sea por ti, hijo. Te lo prometo que nunca te va a faltar nada. Y siempre seré el mejor padre para ti. Te amo, hijo. Te amo. Siempre voy a estar a tu lado. Rolando. Te reconocí por tu voz. Linda, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, siento mucho todo lo que pasó. Desde que supe los planes de Ana Laura, dejé de hablarle. De verdad. Disculpa por no decirte nada, pero a mí eso no me correspondía. No, no te preocupes, Glenda. Y pues gracias por tus palabras. No te voy a negar que esto ha sido muy difícil. Sobre todo los primeros meses. Batallé mucho, pero he sabido salir adelante con mi bebé. Me gusta ver que eres un buen padre. Y amoroso. De verdad, te admiro mucho. Gracias. Hago lo que puedo. Todo lo hago por este niño travieso. Bueno, los dejo también un momento, padre e hijo. Yo ya me voy. Me dio mucho gusto verlos. No, 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 espera. No te vayas. Si quieres, siéntate. Me hace falta platicar con alguien. Aparte, tengo muchas cosas que contarte sobre mi bebé. Está bien. Ana Laura, ¿volviste? No, no, no. Ni te emociones. Solo vengo por el resto de mis cosas. Pero dime dónde has estado todo este tiempo. Eso a ti no te interesa, Rolando. Te repito, solo vengo por el resto de mis cosas. Oye, pero al menos carga a tu bebé. Está hermoso, se parece a ti. No, no, no. Quítame esa cosa. Ese hijo no es mío, es tuyo nada más. Quítate, quítate que tengo prisa. Ana Laura, pero espera, por favor. Rolando, ¿qué quieres? Ana Laura, el niño necesita de su madre. Por favor, recapacita. ¿Eres sordo o qué? ¿No entiendes que no quiero saber nada de ustedes? Yo ya me voy a disfrutar mi nueva vida lejos de todo esto. Pero por favor... Óyeme, ¿qué pasó? ¿Por qué tanto grita? El imbécil quería que recapacitara y que cargara al bebé. Me lo probé iluso. Qué bárbaro, vámonos. Qué bonita película, mi amor. Me recuerda tanto con nuestra historia. Sí, amor, a mí también me gusta mucho. Oye, Rolando, quiero aprovechar para hablar contigo un momento. Esos años a tu lado han sido maravillosos. ¿Quién diría que me enamoraría de ti y que seríamos tan felices con tu hijo? Hablando de él, anoche me dijo mamá, no sabes la emoción que sentí, se me llenaron los ojos de lágrimas. Mi amor, obviamente, todo ese cariño te lo has ganado desde que llegaste a nuestras vidas. Por tanta felicidad que nos has dado. llegaste en el momento que más lo necesitábamos. Gracias a ustedes por aceptarme en la familia. Están tocando, ¿esperas a alguien? No, mi amor, ¿y tú? Tampoco. Voy a ver quiénes ahorita vengo. ¿Tú qué haces aquí? Yo no tengo por qué darte explicaciones. Mejor dime, ¿tú qué quieres viniendo a esta casa? Vengo por lo que me pertenece, mi familia. ¿Dónde está mi esposo? ¿Mi esposo? ¿Querrás decir tu ex esposo? Porque ahora es mi esposo, Ana Laura. Yo sí sé darle el amor que se merece a esta familia. No lo puedo creer. Qué bajo ha caído mi hombre. ¿Y tú qué te decía ser muy mi amiga? Pero bueno, querrás decir su amante, porque yo todavía soy esposa de Rolando y vengo por todo lo que me pertenece. ¿Quién es mi amor? Ana Laura, ¿qué estás haciendo aquí? Rolando. Vengo a que formemos la hermosa familia que siempre has querido. Aunque veo que no perdiste el tiempo. Mira que meterte con mi amiga. De seguro te la metiste por los ojos. Pero no importa, yo no guardo rencores. Sé muy bien que a ti te cuesta estar solo y la verdad yo hubiera hecho lo mismo. Pero ya no te preocupes, amor. Vengo para que estemos toda la vida juntos. No quería meterme en esto, pero es que te juro que no puedo contenerme. Eres una cínica, Ana Laura. ¿Cómo te atreves a venir después de tantos años? Después de que los abandonaste cuando más te necesitaban. Y no, no me le metí por los ojos como tú dices. Nos enamoramos poco a poco. Porque yo sí sé valorar a esta familia. Tú cállate, Glenda, no te metas. Este es un asunto entre Rolando y yo. Amor, por favor, tienes que escucharme. Estoy muy arrepentida. Yo sé que te fallé a ti, sé que le fallé a mi hijo, pero por favor, tienes que creer cuando te digo que cada minuto que estuve lejos de ustedes los extrañé. Por favor, quiero conocer a mi hijo. Tienes que darme otra oportunidad. Mira, Ana Laura, primeramente te voy a pedir que respetes a Glenda. Ella es mi pareja actual en este momento y por lo del niño no te lo voy a negar. Nunca le he hablado mal a él de ti. Si quieres verlo, vas a tener un horario estricto, pero si él no quiere verte, vas a tener que aceptarlo. No, me niego a aceptar que esta tipa sea la madre de mi hijo. Glenda, por favor, tienes que creerme, dame otra oportunidad, necesito conocer a mi hijo. Ya te dije que no, Ana Laura, y por favor, no sigas. Lo nuestro ya pasó hace mucho tiempo y créeme que no quiero verte en este momento, así que por favor, vete. Arrepentir de lo que me estás diciendo y escúchame bien, te voy a quitar a mi hijo porque la ley ampara a las madres. Los dos no se van a arrepentir de lo que me están haciendo. Mira, Ana Laura, el niño está en el cuarto y puede huirte, así que por favor, bájale y si te quieres ir a juicio, la que va a perder aquí eres tú, así que vete, por favor. Vámonos, amor. Qué tarde comprendí el error que había cometido. Toda mi vida me arrepentiré de no haber sido una buena madre ni una buena esposa. Por no valorar a mi familia me quedé sola y con un enorme vacío. No debí cambiar todo lo bueno que tenía por unas noches de diversión. No cabe duda que la vida me está dando lo que merezco por haber sido una mala persona. Hola, mi nombre es Adán y yo soy Jacqueline y los estamos invitando aquí a nuestros canales de Facebook y de YouTube. Nos encantaría que te suscribieras, nos dieras un like y dejaras tu comentario que a diario te estamos leyendo. También no olvides compartirnos en tus grupos de WhatsApp y darle a la campanita.